Bien, nosotros el año pasado les pregunté a estos chicos, al mismo grupo, excepto que falta uno o dos más, de participar para un concurso para construir un granosatélite, para mandar al espacio. Se tenía que hacer desde cero. Eso terminó este año para junio, los primeros días de junio, que llegamos hasta la instancia final, pero bueno, nosotros competíamos contra universidades y colegios técnicos, así que la final fue bastante fuerte, si se quiere decir de alguna manera. Y después, en el medio que estábamos buscando, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Me llegó en uno de tantos grupos que uno tiene un WhatsApp diciendo que estaba esta competencia para ser un robot para correr una carrera en la Luna. Entré, miré, vi que era una empresa, una compañía o una organización norteamericana que lo organizaba, que tenía plazos de entrega, fechas, dije, bueno, se lo propongo a los muchachos, y acá estamos. Bueno, ahí vamos a empezar a hablar con María Catalina. Cuando les trajo esta idea, ¿cómo lo vieron? Dijeron, ¿es algo posible? Un mensaje que nos mandó y dije, wow, o sea, esto es increíble. Entonces, no dudé y me anoté. Bueno, están ansiosos, ¿no? Porque el resultado se va a saber en un rato, a la una del mediodía. Exacto. ¿Y vos en qué te dedicaste? ¿Cómo fue esto de trabajar en grupo también en estos momentos difíciles? Sí, nos tuvimos que juntar por NIT y hacer reuniones, cada vez hacíamos documentos para ir anotando todo, y de ahí se nos ocurrían ideas y las íbamos diciendo entre todos, y así fue como fuimos trabajando en grupo. Sí, sí, definitivamente. Además es algo impensado, totalmente impensado, como vos decís, es un sueño, porque nuestra especialidad como colegio no es la técnica, ¿no? Estamos compitiendo contra chicos de todo el mundo que tienen una especialidad que es la técnica. Nosotros tenemos que contrarrestar eso, y mediante el trabajo en equipo que tenemos, nosotros nos esforzamos un montón, tenemos trabajos sábados y domingos, tenemos tres a cinco horas totales, sin contar lo que hacemos durante la semana. Y como vos decís, sí, es un sueño, y lo que estamos haciendo como equipo es fenomenal, es increíble. Ni hablar que la semana tiene muchísima actividad, ¿no? Durante todos estos días se tienen que dedicar a esto con gusto seguramente, ¿no? Claro, lo hacemos como un hobby, porque además tenemos todo lo que vendría a ser el colegio, ¿no? Tenemos ocho horas diarias, y después además tenemos esto, que es como un plus, es un hobby. Y creo que nosotros somos un grupo tan reducido porque nos gusta en serio lo que hacemos, estamos detrás de ahí todo el tiempo, a pesar de toda la carga horaria que tenemos, siempre encontramos un momento para seguir trabajando en este proyecto, porque nos encanta hacer esto. ¿Te parece, como colegio, imagino, un orgullo, ¿no? Estás compitiendo con universidades. Claro, es una locura, porque pensar de que estamos compitiendo con gente con tanto nivel, y llegamos tan lejos, es como, es re loco, tipo, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo hicimos? Algunas veces como que ni siquiera lo creo, aparte de que, no sé, o sea, medio que nos perdemos, pero es, no sé, una locura. Más allá del resultado, ya al haber llegado a ese nivel, es buenísimo, ¿no? Claro, o sea, yo ya me considero ganadora junto con los chicos, porque hacer todo lo que estamos haciendo, esto mismo que estamos haciendo, es como, ya es otro nivel, ¿no? Yo no me importa si perdemos o ganamos la carrera, es tipo, es una locura, ¿no? No puedo creer que estemos acá haciendo esto, o que directamente estemos en el proyecto, ¿no? Es, ya, ya un logro esto. ¿Qué anhela? Son chicos de distintas edades, ¿no? Los que está participando, y también esto sirve para socializar. Sí, 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 además está bueno porque entre todos como que vamos aportando un pequeño granito, y formamos la verdad que un equipo re lindo, es para, yo siempre digo que es una familia, y cada uno, más allá de que cada uno tenga un rol específico en el grupo, siempre nos ayudamos, estos días estuvimos a full con las redes, uno nos encarga de Twitter, otro de Instagram, otro de Facebook, y así, entre todos nos fuimos ayudando, y más allá de las edades creo que todos estamos en un mismo nivel, porque hacemos esto porque nos gusta, nos apasiona, realmente el fin que tiene este concurso de poder ayudar a personas que realmente lo necesitan, como es la organización de Asana, la verdad que te motiva a seguir haciendo esto, a pesar de que estés cansado y digas, bueno, hoy es sábado, quiero dormir, no, o sea, me junto, porque la verdad que esto me hace bien, me hace sentir lleno, estar con los chicos, que surjan un montón de anécdotas, la verdad que no tiene punto de comparación, y llegar a la luna de una forma u otra, o sea, es impresionante. La verdad que... Es decir, tiene una finalidad solidaria también. Así es. Así es. Hay dos equipos ganadores, si mal no me equivoco, y ellos donan mil dólares para la organización donde el equipo elija, y nosotros elegimos una organización que se llama Asana, que está en Belén de Escobar, donde atienden a personas con discapacidades mentales, y la verdad que te re motiva, porque nosotros empezamos a seguir a la página, a ver lo que subían, y decir, wow, o sea, encima que estamos haciendo lo que nos gusta, poder ayudar, o sea, mejor imposible. Y como decía Camille, nosotros ya nos sentimos ganadores de 32 equipos que hayan quedado solo 6 a nivel mundial, y solo 12 en la Argentina, la verdad que llegamos muy lejos esta vez, y estamos muy contentos, más allá del resultado que salga en unas horas, y nosotros ya, y todo el conocimiento que adquirimos mediante este concurso, la verdad que es impresionante. Martina, en algún momento lo decíamos, este desafío también fue que tuvieron que hacerlo en forma virtual, con muchas redes, muchas reuniones, pero no se podían juntar, ¿no? No, sí, igual lo de hacerlo todo virtualmente siento que en una parte nos benefició, porque había más tiempo y podíamos estar en casa y juntarnos igual, y teníamos más espacios para juntarnos, y sin interponernos con clases, y poder vernos. Pero sí, fue un desafío, porque al principio no sabíamos muy bien cómo manejarlo, porque nos agarró todo lo de la pandemia, pero también siento que nos ayudó para el colegio, porque en el colegio también empezamos a usar estas aplicaciones, y nosotros ya veníamos preparados por lo de nanosatélites, porque antes de la pandemia nosotros nos juntábamos los fines de semana por Meet, así que ya sabíamos cómo manejarlas, y siento que fue más un beneficio que una pérdida juntarnos por Meet y Zoom. Más allá de este resultado, ¿están dispuestos al próximo concurso que el profe les dé? Sí, yo creo que se formó un grupo hermoso, y son experiencias que, aunque no ganemos, nos ayudan, porque todos aprendimos un montón de cosas técnicas, y todo lo que no sabíamos del espacio, y a pesar de que no ganemos, obtenemos experiencias y conocimiento. ¡Gracias!